El Instituto de Homas Chambro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi esquina de Revolución. Te esperamos. Teléfono 144-3689 en Cabo San Lucas. Pues mira, ahorita estamos trabajando, acabo de llegar de la Ciudad de México, estamos trabajando en diferentes comisiones con nuestros amigos diputados panistas que ganaron en la pasada selección. Y bueno, estamos trabajando para un mejor México, estamos trabajando para que le vaya bien a todo el país. Lo que a mí me compete, bueno, en su California, en Baja California Sur, tenemos que sacar adelante, verdad, a los más de 700 mil ciudadanos con mejores obras, obras de carácter social. Más hospitales, más aulas, apostarle más a la educación a la cual nos debemos, que tengamos maestros más competentes, más capacitados, mejor pagados, verdad. Y eso también barajaremos un recurso especial. También, en lo que compete como doctor, trataremos de bajar lo que hace falta, el centro oncológico. Un centro que viene a beneficiar a miles de mujeres y niños que están padeciendo de cáncer. Ahí me enfocaré y donde le apostaré todas mis ganas para bajar ese recurso. También lucharemos para que en Baja California Sur se baje al 11% como teníamos el IVA. Estoy hablando con muchos diputados, tengo el apoyo de mi amigo Ricardo Anaya, tengo el apoyo de nuestro próximo diputado federal, Madero, en donde vamos a luchar para que Baja California Sur sea excepcional ante otros estados. Ya que nosotros, para poder que nos lleguen nuestros productos, pues son más de 1.600 kilómetros desde la frontera, por el lado de Tijuana, o si no por barco, entonces nos cuesta más caro. Por lo tanto, queremos que Baja California Sur sea tomado en cuenta con un incentivo y aparte bajar al IVA como lo teníamos antes. Lucharemos para bajar más recursos en el tema de seguridad. Sé que en el municipio de La Paz está muy complicado y que la violencia sigue fluyendo cada día. Lucharemos para que los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar. Una vez más, un saludo al delegado de la PGR, invitarlo a que ponga su granito de arena y trabaje de la mano con el gobierno del estado y con el gobierno municipal. Yo no veo alguna detención por parte de ellos. Igual a los ministerios públicos federales, en donde están soltando a los delincuentes, y ahí los vemos en la calle a los 15 días o al mes después de haber sido detenidos. Pongamos mucho ojo en qué está sucediendo ahí. El doctor Ibarra, desde el Congreso de la Unión, va a estar muy de cerca de Baja California Sur. Para eso me eligió la gente y para eso lucharé para que este estado siga siendo el mejor lugar para vivir. El Instituto de Unas Chambro, de Cabo San Lucas, te invita a que te inscribas en los cursos inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de Revolución. Te esperamos. Teléfono 144-3689, en Cabo San Lucas. Unas Chambro, de Cabo San Lucas.